Miles de colombianos viajan a esta hora por diferentes aeropuertos del país. Bueno, los tiquetes aéreos que sí que han sido cuestionados, carísimos, dicen muchos de los viajeros. Pero en fin, también muchos otros lo hacen en bus, por transporte terrestre. Y allí es donde se encienden todas las alertas, pilas con los accidentes, las imprudencias en las carreteras. Préstenle mucha atención a esto. Bueno, Daniel, estamos en una de las fechas más especiales del año. Queremos saber cuáles son los accidentes que se pueden presentar durante esta época navideña. Definitivamente las estadísticas siempre hablan de accidentes más severos en carreteras. Obviamente en carreteras estamos hablando que se involucra un factor fundamental que es la velocidad. Hoy por hoy el gobierno nacional, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el gobierno dentro del Plan Nacional de Seguridad Vial ha exhalado esa velocidad como ese elemento fundamental a la hora de la acudencia de un accidente de tránsito. Entonces, cuando hablamos de épocas de vacaciones, de época decembrina, por supuesto que estamos hablando del viaje, de la salida carretera, del paseo, la familia. Entonces, se empiezan a ver estas personas expuestas a riesgos que muy seguramente la velocidad lo que va a hacer es agravar cualquier tipo de consecuencia que se vaya. Nosotros podemos llegar a ver desperfectos mecánicos en frenos, en dirección, las llantas que no estén en buen estado y de pronto una carretera lluviosa. Entonces, van a afectar realmente el desempeño del vehículo y del conductor y afectarán en el detrimento de la seguridad de viaje que van a tener las personas. ¿Qué recomendaciones tenemos que tener en cuenta cuando salimos de viaje? Obviamente que la persona que va a encargarse de conducir haya tomado un muy buen descanso el día anterior, que se vaya descansado, que tenga programado realizar paradas cada unas dos horas, previniendo también el adormecimiento, previniendo algún tipo de afección por estar tanto tiempo quieto. Entonces, que tengan muy bien preparado su viaje. El tema de la alimentación, inclusive, es decir, una alimentación de pronto muy liviana que no vaya a afectar también en todo el tema del sueño, que puede llegar a ser muy riesgoso el conductor. O, por supuesto, que sea una persona experimentada, revisar muy bien el vehículo, los sistemas. Hoy en día encontramos un sinnúmero de proveedores que ofrecen servicios para alistar su vehículo previaje. De hecho, el producto normalmente se conoce así en el mercado y es alistamiento previaje. Entonces, poderlo hacer donde realmente van y te revisan todos los sistemas del vehículo que pueden llegar a verse afectados. Entonces, sería muy bueno. Papeles del vehículo que estén al día, SOAR, fundamental, SOAR. Si tenemos nuestro seguro todo riesgo, que también es muy recomendable tenerlo. Revisión técnico-mecánica si es necesario hacerla. Y, por último, la vía. Entonces, que el conductor haya planeado realmente ese viaje tan largo de vez. Yo te lo decía, si es un viaje de más de dos horas, saber que a las dos horas debería estar parando, hacer un estiramiento, buscar referencias sobre la vía, que de pronto en Internet hoy por hoy tenemos esa facilidad, vamos a poder encontrar muy, muy, muy fácilmente.